Y este es el Pupurrío de Chona Un, dos, tres, ¡ca! ¡Y agüítate! Contaré la historia de una famosa persona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compró una botella Y arriba los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera misión Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Vamos, bravo Chona, adentro en vez de igualar Vamos, bravo Chona, adentro en vez de igualar Y la Chona se mueve Y la gente la toca Lo mejor que la Chona Para la quebra Y la Chona se mueve Arriba un poquito Ella vale de todo Lo que me da en su trote Contaré la historia de una famosa persona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compró una botella Y arriba los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera misión Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la gusta Y la gente la chona Para la quebra Y la Chona se mueve Arriba un cantote Ella vale de todo Lo que me da en su trote Continúe Pachuco 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 bailar y marcar el paso Pachuco 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 bailar y marcar el paso Pachuco 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 bailar y marcar el paso Pachuco 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 bailar y marcar el paso ¡Siguele bailando! ¿Con quién? ¡Con los orenos! ¡Con los orenos! La bota 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 Quítate tú la bota Vuelvetela a poner No importa que te duele Hay que mover los pies Quítate la botita Vuelvetela a poner No importa que te duele Hay que mover los pies La bota 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 Caliente, caliente U-A Está caliente U-A Caliente, caliente Si ven tú la mano, si sal tú la mano, está caliente El guitarrista, y el bajista, el cordonista, el segundista, el primerista, y el cachorro, y los cedreños Estamos calientes Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente ¡Qué caliente! Atención, muchachos y muchachas, y términos ferios también ¿Saben quién llegó? Llegó el sabor Todo mundo a bailar Cuando vas al baile que te dice tu papá Cuando vas al baile que te dice tu papá No baile de caballito que te voy a regañar No baile de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile te dice tu papacito Cuando llegas al baile te dice tu papacito Vente chiquitita a bailar de caballito Vente chiquitita a bailar de caballito Te toma bien apretada Te coge por la cintura Te toma bien apretada Te coge por la cintura Te muevo en los hombros y las cánderas con sabrosura Te muevo en los hombros y las cánderas con sabrosura ¿Sabes cómo le dicen, loco? ¿Cómo le dicen? Ay, chiquitita linda, pechocha, penpirimama ¿Cómo te quiere tu papá, sí? Ay, chiquitita linda, pechocha, penpirimama ¿Cómo te quiere tu papá, sí? Ay, chiquitita linda, pechocha, penpirimama ¿Cómo te quiere tu papá, sí? Ay, chiquitita linda, pechocha, penpirimama ¿Cómo te quiere tu papá, sí? La bota ¿Qué es? La bota La bota, loco La bota La bota La bota Es otra bota La bota, la bota, la bota 2, quítate tu la voz, no, vólvete a poner, no importa que te duele, hay que mover los pies, quítate la botita, vólvete a poner, no importa que te duele, hay que mover los pies, la bota, la bota, la bota 2, la bota, la bota, la bota 2. Y así nos vamos bailando, báilele con palichos Se va el sabor Para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para abajo Y así nos vamos bailando los sabreños Y así nos vamos bailando